Mientras que una joven identificada como Jocelyn Sánchez relata que a través de un... o está relatando a través de un video que su vida corre peligro y que se encuentra vulnerable ante las alegadas amenazas de muerte que les dedica su expareja, razón por la cual pide con urgencia la intervención de las autoridades correspondientes para evitar una tragedia que acabe dejando a sus hijos en la orfandad. Que él se iba a defender porque él quiere tratar de limpiarse, de limpiar la situación donde él pueda andar en la calle sin problema alguno para poder agarrarla. Sigo diciendo mi vida corre peligro. Sigo pidiendo ayuda, mi vida corre peligro porque Luis Nieves se está vendiendo como un hombre serio, claro, hizo un video sucio de trabajo, se puso una gorra, se recogió el pelo, pero todos los que lo conocen, yo, mi familia, todos saben que él es un delincuente. Bueno, la joven asegura que tiene marcas en todo su cuerpo, producto de la violencia física que sufrió mientras vivió con su expareja, quien también es el padre de sus tres hijos. Gracias. Gracias.